Un ángel busco yo, con alma grandida, que me indique mi camino. Un ángel busco yo, que se va a comprender, la busco en la poesía. Quiero amar, tener un gran amor. Y vivir siempre así. Tus ojos quiero ver, tus besos busco yo. Y sé que eres tú, el ángel del amor, que busco yo. Yo soy el más emocionado porque está usted aquí, señor. Yo también.